Bueno, yo soy Juan Martín Cotujian, Director Nacional de Agua Potable y Saneamiento, pero también miembro del Consejo Directivo de AIDIS, Asociación Americana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Y bueno, muy complacido por haber podido participar y compartir algunas experiencias que nosotros hemos recolectado a lo largo de nuestro desarrollo profesional, recolectado con este nutrido grupo de asistentes que la verdad que sorprendió gratamente porque se han mostrado muy interesados en lo que se le ha hablado. A mí me han pedido que hablara sobre hidroarsenicismo, o sea, qué es lo que está haciendo el Gobierno Nacional con el problema del arsénico y los estudios que se están llevando a cabo conjuntamente con el área del Ministerio de Salud que está en cabeza de ellos justamente la resolución final de cuáles serían entonces los umbrales de aceptación del arsénico en el agua que en su momento va a tener que ser adoptado por el Código Alimentario Argentino. Así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos los participantes, gracias a los organizadores de la Universidad Nacional de La Plata, por supuesto que han tomado, han tenido la deferencia en invitarme y bueno, un saludo entonces para toda la comunidad académica. Muchísimas gracias. Mi apellido José Pinoso, soy el que diseñó e inventó dispositivo economizador de agua y verdaderamente fue una jornada hermosa, mucha humildad, que es lo que más me interesa. No se habló de la parte comercial, si de lo técnico y lo emotivo y verdaderamente me voy diciendo gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Rodríguez Phillips, soy ingeniero industrial, trabajo en fríos y ficorina y hoy estuvimos acá en la Universidad Nacional de La Plata en una jornada presentando nuestro proyecto de generación de energía a través de residuos orgánicos. Bueno, mi nombre es Andrea Vega, soy doctora en biología con orientación botánica y trabajo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y en estas jornadas estamos presentando con Casinta El Chaurón un trabajo acerca de la obtención de biocarbones de bambú de una especie nativa de la Argentina que es Guadua Chacuensis, y el uso de esos biocarbones en la remediación de aguas contaminadas con arsénico. Bueno, mi nombre es Fernando Cruz Molina, soy miembro de AIDIS y realizamos una presentación sobre el tratamiento de fluentes en plantas compactas y el reuso y la eficientización del uso del espacio. Así que, bueno, un agradecimiento a la Universidad Nacional de La Plata por la organización y espero que haya servido para los estudiantes y para el ambiente académico para fomentar el uso de las tecnologías y el desarrollo de la actividad en Argentina. Así que, muchas gracias.